Porque nadie sabe la hora ni el día En que el Hijo del Hombre ha de venir Así como ladró en la noche, así Él vendrá Así es mis hermanos, estemos preparados Para el encuentro con nuestro amado Jesús El día cuando tú vuelvas Yo ya no quiero quedarme en este mundo El día cuando tú vuelvas Yo ya no quiero quedarme en este mundo Quiero irme contigo y vivir siempre a tu lado Quiero irme contigo y vivir siempre a tu lado Quiero irme contigo y vivir siempre a tu lado Quiero irme contigo y vivir siempre a tu lado Que vuestras lámparas estén encendidas en todo tiempo Para que cuando venga nuestro amado Quiero irme contigo y vivir siempre a tu lado Nunca, nunca, nunca tendrán consuelo Todo será llanto y dolor Todo será sufrimiento Todo será llanto y dolor, todo será sufrimiento Todo será llanto y dolor, todo será sufrimiento Todo será llanto y dolor, todo será sufrimiento Sigamos adelante mi hermano Juan Lima, mi hermana Flora Quilca Sin desmayar en los caminos del Señor, aleluya Por eso mi hermano, prepara tu corazón Para irnos con Jesús a las bodas del Cordero Por eso mi hermana, prepara tu corazón Para irnos con Jesús a las bodas del Cordero Y tú las manos arriba ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!